El Tercer Tribunal Ambiental es uno de los tres tribunales creados el año 2013 para impartir justicia ambiental en Chile. Con asiento en Valdivia, su jurisdicción corresponde al extremo sur del país, desde la región de Ñuble por el norte hasta la región de Magallanes y la Antártica chilena. El Tribunal cuenta con diversos mecanismos que facilitan la presentación de escritos, ya sea presencialmente o mediante una plataforma electrónica que permite gestionar las causas de manera remota. Tercer Tribunal Ambiental. República de Chile.